Porque no están jugando Están haciendo otra cosa Un blogger o una cosa de preguntas O lo que sea Pero si yo estoy jugando PlayerUnknownst O estoy jugando lo que sea No me puedes hacer una pregunta Amor, ¿cuánto pesa un kilo de harina? Yo qué sé, estoy matando gente Estoy imaginado Yo qué sé Cuánto pesa un kilo de harina Un kilo, un kilo Toma por culo ¿Qué tal muchachones? Bienvenidos de nuevo al canal Yo soy Zendrack Y hoy estamos probando PlayerUnknownst Tenía mucho Player, ¿qué? Menos mal que te acordás Estaba tentadísimo ¿Qué tal muchachones? Bienvenidos de nuevo al canal Yo soy Zendrack Y hoy vamos a probar PlayerUnknownst Es así, ¿no? Creo Sí, PlayerUnknownst Sí O PlayerUnknownst Battleground Battleground Bueno, a todos por culo Vamos a probar esto Que tenía muchas ganas de probarlo Tiene muy buena pinta Aunque No sé Los personajes no tienen muy buena pinta ¿Qué sé? Este parece que está más enfermo Este pobre Vale Es primera vez que entramos Estaba aquí con mi amigo Ezequiel ¿Qué dice Ezequiel? ¿Todo bien? Todo bien Hasta ahí no me la corto Porque si digo que todo correcto Ya la van a tomar como copia de Raiden Sí, ya Como Yo que me alegro En fin Vamos a ver No tenemos ni idea Como nada más hemos entrado A grabar personajes No sabemos nada de nada Vamos a manquear a lo lindo Aquí Ezequiel y yo Aquí sale Ezequiel Invitar Venga Vamos a ver Ahí te mandé Oh Mira Estamos vestidos iguales y todo Chamo ¿Por qué será? Viste Viste Porque bueno La única vestimenta que está en el juego Puede ser Vale Decente Decente Porque hay otra Vale Aquí está el tema Vamos a darle Plague Una cosa A mí me sale Europa Lo que te estaba hablando la otra vez ¿A ti qué te sale? ¿Te sale Norteamérica O ya te sale directamente Europa Porque estás conmigo? No me sale absolutamente nada No sé ni siquiera Donde me fijo en eso Pon la mano Pon la mano El mouse arriba donde dice Click to ready Y te sale una lista De región Para, 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 para Arriba a la izquierda Play Click to ready Hay un botón play gigante Un botón enorme allá en la esquina Así gigantesco Vale Ahí ya se dan cuenta Cómo vamos a estar Esto entre la miopía Esto va a estar heavy Esto Así está el nivel Así Vale Ya estoy Estoy Echamos un avión aquí caído Hay gente con máscara y todo ¿Dónde estás? Amigo ¿Dónde estás? Allá estás Ya te veo Ostras, ostras Que la gente dispara Vale Estamos en lo que Pero mal que me veas Porque yo todavía Estoy con las pantallas de carga Pues ya estamos en el avión Te cuento, eh Yo no sé tú Pero ya estamos en el avión Y salen 100 con vida, eh Y no sé por qué el avión tiene fuego, tío Se está quemando el avión o algo Sí, es que se supone que Que este avión nos transporta Hacia la isla No sé cuánto y Vale, ajá ¿Y dónde saltamos? Tú me dirás Porque yo veo gente saltando allá Y no sé ni cómo saltar Ah, con F Con la F, con la F Eh, pues Qué sé yo Tres Dos Uno Ya, 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 ya Vamos ¡Woohoo! Mira, no sé Vámonos a Hay unas villas Que están ahí a la Ahí arribita del puente ¿La ves? Supongo Hay unas villitas que están ahí Como una colina Voy para allá ¡Woohoo! ¡Cómo mola! ¡Woohoo! Y se abrió para que haya tarde Me mato, supongo, ¿no? ¡Ah, lo abré solo! Llego a un punto que lo abré solo Vale, 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 vale Llego a un punto que el tío Como que no se la quiere jugar más Y dice Mira, este cabrón me va a matar Sí, hay dos bajando Para esta vida Eh, sí, ya lo vi, eh Ya los vi Bueno Vamos a morir rápido Esto va a ser un video muy corto Va a tardar más la pantalla De cargar que lo que nosotros Vamos a tardar adentro Pero bueno Vale, eh ¿Cómo se va? Uh, pero ¿qué es esto? Se mueve raro Hay que acostumbrarse un poco Al movimiento, eh Es un poco extraño ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Granada Tengo una granada ¡Chamo! Se la tiro ¿Cómo se equipa esta mierda? Ey, en serio Tengo el mouse un poco raro, eh No sé cómo va ¿Qué es esto? Eh... Botas Bueno A mí como que no me van cargando No sé Esto está raro Y yo A ver Disculpen todos los que Saben jugar Ya les dije que nosotros No sabemos jugar Y esto va a ser mucha manqueada Pero yo esperaba por lo menos Sentirme como con el movimiento del juego Pero la verdad es que ni eso me estoy sintiendo O sea, me siento Uh, escucho tiros No, escucho pasos Eres tú Vale, hola amigos Vale ¡Una pipa, una pipa! Vale Con sus balas Repetidas balitas Y ahora ¿Cómo saco el arma? Ah, vale Me la tengo que poner en teoría, ¿no? No Ahí la tengo Vale Esto se la pongo aquí Vale ¿Y esto qué es? No sé qué es No sé No sé, no sé No sé nada ¿Saca el arma? Ahí está Listo Ya ganamos, chamo Ya ganamos el juego Tú tranquilo Yo nos protejo Ya ganamos el juego Tú Tú no te preocupes No sé por qué me tiré al piso Pero bueno Chamo Esta casa está vacía ¿Vale? Vamos a otra Vamos a agachaditos ¡Ostras! Me matan, me matan Va Hasta aquí llega el juego No me jodas Amigo Voy para allá Tienes que revivirme Otra ¿Dónde me dispara el perro? Sí Estoy muerto Me mataron en el 90 Pues nada Con la magia de edición Llegaremos a la siguiente partida Con la magia de edición En nuestra segunda Aniquilación La primera que damos En el 90 ¿Eh? ¿90, eh? Eso es poder, chamo Eso es poder Ya ves Ya ves el avión o no? No, Julio Y ahora cómo coño hacemos Porque si salto yo Salto yo solo Tengo que esperar Que tú puedas ver el avión Y si no saltamos el avión ¿Qué pasa? Son huevos A batir en algún momento Loco Que se acaba Se acaba Se acaba la isla Esto no carga No sé qué otro Mierda Se va a acabar la isla Sí Se terminó la isla Bueno De paso Nos tiraron Nos tiraron Nos tiraron Nos tiraron solos Llegó un punto Cuando Si alguien se había preguntado Qué pasaba Pues eso pasó Te tira solo El problema El problema es que nos tiró Como un pocotón de gente Vale, yo voy a las cabañas Que están allá Ah, se saliste del juego Y todo Que es solo Qué mierda Que abra el paracaídas Cuando le da la puta gana Loco Ya que él va exactamente Donde yo iba Bueno, no Si no, vamos a tener que saltar Bueno, el tema es que hasta que a mí me cargue No sé si es por el Por lo del ping ese Ah, mierda Me tengo que ir Me tengo que ir Y no es por ti Contigo está mi corazón Cayeron primero que yo ahí Así que A correr Vámonos, vámonos Tú no corres, tío Corre Ahí Ay Esto no pinta bien Esto no pinta nada bien Estoy Ahí hay una casita Vamos para allá Carre un poco cosa aquí Pero no tengo Bueno, me dan municiones Me dan todo Un poco de municiones Me dieron una chaqueta Una Me dieron eso sí Una ¿Cómo se llama esto? Una de estas cosas Aloneo Alonío Un Un sobre todo, ¿no? Un cure todo Está guapo Claro Pero no sé si se lo queda el personaje O se lo quita No sé cómo es el tema Chamo, tengo Ni idea Tengo un no, sé No se metan conmigo Ah, mira, mira Consiguió una mochila Bien, bien, bien Y una escopeta Ahora las escopetas Vale Ponte la escopeta Me van a matar Me van a matar No sé, no sé por qué No sé por qué Lo presiento Es que ya una vez que tienes armas Ya estás muerto Lo juego Vale Ostras, ¿qué fue eso? Cuidado Zona roja empezando ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Esequiel estaba muerto aquí Vale Tú supuestamente te moriste ahí Y tengo que caminar para allá Mierda Bueno, tengo un auto Voy por el auto No me gusta No me gusta Tengo miedo No me gusta No me da nada Esto no habrá que poner gasolina Ni nada, ¿no? Esta mierda Subir No, pero ¿cómo te vas a subir En el asiento trasero? Tú eres tonto Conducir Vale Chamo El manejo es A los Need for Speed Sí, claro Vale Pues nada ¿Por qué? No sé Se siente raro el manejo este ¡Ay, ay, ay! Que me traigo con otro árbol Hay que acostumbrarse Como todo Por lo menos no es como el del APB ¡Ah! Me caigo por un barranco Pero el buggy este va haciendo más ruido, loco No sé yo lo que estoy haciendo Pero no creo que lo que yo estoy haciendo Sea lo correcto que hay que estar haciendo Ajá No sé Yo lo digo Estoy llegando a tu cuerpo No sé para qué Pero mira una moto, qué guapo Debería haber agarrado la moto Bueno, da igual Aquí estoy más cubierto, ¿no? En el carrito este Pa, 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 pa ¿Pero cuántos autos hay aquí? Un Jeep también Hay de todo acá Yo creo que el Jeep hace menos ruido que esta mierda A ver Voy a cambiarme No entendí Supuestamente se cerró esto O se iba a cerrar Pero no se cerró nunca No entendí nada Bueno, yo me voy a bajar aquí Voy a explorar esto aquí A ver qué ¡Ostras! Ya me disparan ya Ah, no Creo que no es que me dispararon Fue que me bajé muy Muy Cuando no tenía que bajar Y me hice daño Vale ¡Lol! Sí Mira, un casco, un casco Voy a agarrar todo eso, tío Ahí está Casquito y todo ¿Qué más agarré? ¡Qué guapo la chamarra! Otras botas ¿Para qué más botas? Yo creo que no más botas Unos pantalones negros Vale Bueno, ahora se siente un poco mejor Aunque todavía tengo que bajar un poquito Porque sigo con 40 FPS Y eso es lo que se está sintiendo El retraso Este ¿Qué? Una molotov ¿Será que yo ya estoy acostumbrado con ARK? Que lo sentía normal Capaz Tiene unas gafas Qué feo esto Unos guantes Esto no sé para qué es lo mismo Esto es lo mismo Y esto es lo mismo Tengo lente, chamo Bien ¿Qué quieres tú? ¿Quieres jugar por ahí o no? Tú también Creo que el tanque no le ha aparecido Esto está muy raro No sé exactamente qué tengo que hacer O sea Sigo en la zona segura Por lo visto Uy Aquí hay una puerta abierta Hay dos puertas abiertas Hay un coche Alguien entró aquí Me van a matar seguro ¿Yo para qué entro? Si yo sé que hay alguien aquí adentro ¿Para qué entro yo? O sea Si yo veo que alguien entró Y que luteó la casa ¿Para qué vengo yo a ti? Me voy Buena pregunta Que le den Además solo tengo una escopeta No tengo nada más Pero es que es raro Porque dejó el auto aquí Si tiene que estar por aquí cerca Esto está todo luteado, loco Está todo abierto He llegado muy tarde a esta zona Ojo, que van 60 personas ya, ¿eh? ¿Eh? He mejorado Me he mejorado significativamente Ostras, me disparan Me disparan Yo soy el de la mala suerte Mierda No, no, ya me mataron Ya, te va por culo Ni lo vi, loco Toma, toma 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 ¿Qué te pasa? Toma Lo típico que hacemos en GTA Claro Porróbate mi ropa Toma 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 Pero yo Yo no sé cómo Porque yo agarré ropa en la anterior partida Pero no la tengo ya No sé cómo funciona eso No sé, veo acá que hay gente con... Sí, la gente tiene ropa Tiene armas ya y todo Claro Vale Bueno, cuando quieras Vamos a atravesar todo por lo visto por el medio del mapa O sea, que a ver, ¿dónde nos tiramos? Nos tiramos Nos tiramos Nos tiramos Mira, vamos a tirarnos Vamos a ir No sé, no sé a dónde No sé a dónde ¡Ah! Son muchas decisiones juntas Aquí Ahí ¿Lo viste? Ah, ok Yo me tiré ¡No! ¡Lol! ¿En serio te tiraste? Sí, me dijiste aquí y me tiré No, dije allí No, aquí ¡Allí! No, dijiste aquí Hay una gran diferencia entre allí y aquí Voy para allá Voy contigo Te veo caer Estás llegando a la costa ya Uf No sé si tiene mucha gente alrededor, ¿eh? Tío, al lado tuyo ¡Guau! Te pasé por un lado What the fuck Sí Vale, yo no veo Justamente habría paracaídos Para ver por dónde Tiene que ir a la gente Pero la gente va por el otro lado No, eh Vamos a los bloques A los bloques estos grandes Aquí no hay nadie O no veo que haya nadie por aquí A los edificios estos A ver No Ostras, que me estaría contra la pared, ¿eh? ¡Ah! Loco Vale, estoy adentro Ok Necesito un arma, necesito un arma Yo todavía estoy bajando Armas, 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 armas Por favor, algún arma ¿Qué es esto? Esto no es nada Un casquito, una pipa Un chaleco Vale No tengo municiones Genial, ¿para qué me dan un arma si no tengo municiones? Supuestamente siempre están cerca Aquí está, aquí está Ya, ya tengo Tengo quince tiros No sé Bueno Está igual Esto no me da muy buenas espinas Pero bueno Esta puerta ¿Qué hay aquí? Natas ¿Qué es esto? ¿Una gorra? No Me interesan las gorras Al menos Tiro, 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 tiro Me están disparando a mí Mierda ¿Dónde coño están? No hay idea A ver si esta vez por lo menos les puedo disparar, loco Porque no he disparado ni una sola vez Pero es que no los logro ver La manera de apuntar de estas pistolas son un asco, ¿eh? Tampoco Tampoco es que hace así, ¿no? El tipo Sino que la deja ahí El tema es ese Que yo no veo ni de dónde vienen los tiros Una cosa para vendas y tal No sé cómo funciona esto ¡Ostras! Disparan Uf Uf Están en tu misma casa hoy Sí, los escucho, pero no los veo ¿Dónde están? ¿Te mataron? ¡Aaah! ¡Muere, muere! No tengo más balas Ah, no, sí tengo, sí tengo ¡No seas malo! ¡No seas malo! Me mató el otro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me rodearon! ¡Ay, qué hijoputa! Pues nada, muchachones Voy a dejar el video hasta aquí A mi amigo Ezequiel se le ha quedado la conexión Esto fue una pequeña toma de contacto Un video bastante rapidito Simplemente para probar PlayerUnknownst La verdad es que nos gusta Sí nos gusta Hay que admitirlo Pero estamos muy, muy verdes Así que vamos a tratar de Pulirnos un poco más Para tratar algo De traer algo más Con más salsa, ¿no? Con más jugo De cualquier forma De cualquier forma Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horrible tener tiempo sin grabar! De cualquier manera Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete Si no lo estás Comenta lo que quieras Y nos vemos en una siguiente entrega Hasta la próxima Chau, chau ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no ¡Suscríbete!